Hola a todos, soy Bilisario y esto es BellyTube. Bienvenidos de nuevo al Imperio Cazuliano en Estelares. Muy bien, bueno, a ver. Vamos a definir fronteras. No me ha gustado cómo ha quedado aquí arriba porque esto está ocupado, ¿verdad? Sí. Bueno, nos podremos ocupar en el futuro. Aquí abajo, bueno, es obvio. Aquí me gustaría tomar hasta aquí porque así conecto por aquí debajo y esto de momento me protege. Por aquí me quedo en Rancción y hay que tener cuidado con ese agujero de gusano. Vale, lo que no puedo, tengo que tener cuidado, es con la flota. Porque normalmente yo hago muy poca flota, la mejoro muy poco al principio y tal. Y luego vienen los problemas. Una pregunta a todo esto, ¿qué tenemos de ley expansionista? Bueno, de momento sí. Vale, pues sí, pues están aquí al lado. Vale. Bueno, no me he científico por aquí sin hacer nada. Vale. 24. Vamos a hacer fondeaderos. ¿Dónde? Me parece un buen sitio. Es que me conozco. Me conozco. Vamos a colonizar de paso todo. No colonizar es una tontería porque al fin y al cabo... Compas. Es que Compas luego tiene... Lo vemos. Son súper caros de quitar. Compas Space, de momento no. Hasta que no estabilicemos la situación. Uy, tengo hasta 29. 4. Saca Corbeta, saca. Destroyer. Pues mira, ¿sabes qué? Sí. Empieza a sacar Destroyer. Ahí va, ahí va. Que vienen, que vienen. Vale. Más minería entonces. No puedo. No puedo. Vale, por aquí teníamos dos. Vamos a poner aquí Fonder. Anchorajes. Si me gusta. Vale, tú serás Agri. Tú serás Generator. Manifesti. Blue Laser, me parece bien. Opus está ahí y ahí. Queda alguno más. Vale. Ahí vemos otro tipo. Seguramente otro aquí abajo. Hay demasiadas señales. Ya tenemos 32. Por si acaso. Colony Ships sin hacer nada. ¿Por qué? Bien. Ah, porque había aparecido una nave enemiga. Sí. Una nave hostil. Sí. Y la Odd Factory. Y la Odd Factory. Otra opción la quitamos. Vale. Todo esto está tomado pues. Sí. Vale. Pues quiero que vengas aquí abajo. Blue Laser. Todo. Lo quiero absolutamente todo. Pero va a ser más barato. A ver. Es lo que tiene este juego. No hay motivo para no pillar tecnologías normalmente. Normalmente no hay motivo. Agri World. Bien. Living Metal. Alguien me ha cerrado fronteras. Muy bien. Muy bien. Como no nos sobran los minerales vamos a estar tranquilitos un poco en ese sentido. Oil Gun 2 me parece bien. Me dice que tiene 36 de tamaño. La flota. No lo sé. A ver. Muy bien. Ograde. Los Super Release vendrán bien para ir rápido. Chu, chu, chu. No me fío de nadie. No me fío de nadie. ¿Blockers? Comida ¿Blockers es bueno? Vale No, Logistics Encuentro Sospechoso No me fío No me fío Hostil No me fío nada Aquí es súper complicado Porque tenemos en verdad dos Por eso tenemos que mejorar flota No hay otra One Vision Sí Vale, siguiente es Supremacía Vale Tú vas a ser Uh, tamaño 24 Casi te diría Industrial, ¿no? Con ese pedazo de tamaño Este Mini Walls Ha quedado sin trabajos GenClinics Tengo GenClinics Abandono el Gateway El Cluster Qué bien CoilGun Perfecto Sí, mejoramos Entonces Lo que ¿Cómo que Pot Gross BING Menos Bueno, Follow La Leche colfusión reactor muy bien inhibidores en el Galactic Core, Mining Sí, Mining Sí, se ha upgraded, se pueden volver a actualizar No, pero son solo los reactores, no me vale la pena No sé si lo he comentado, lo he pensado y ya sabéis, tú piensas una cosa y ya A mí me pasa mucho que pienso una cosa y luego soy incapaz de recordarla, si solo la he pensado o si la he hecho Ojo, y eso es peliagudo Nooo Han muerto El arco profeta este o como si A la pochampiñón de la pipo Muy bien Creo que aún teníamos algún aviso Ahí arriba es más peliagudo Me hubiera gustado tomar esos dos Oye, lo que no he visto Ningún Southern World de esos que decían que podían aparecer O no he visto ninguno Vale Este Generator Vale Más Encounters Pues Regenerative Full Tissue estaría muy bien Sabéis que es una tecnología que me encanta Mining Industrial Vamos a ir a Mining Siempre lo podemos cambiar luego Venga He dicho que colonizamos esto Pues eso Pues lo que quería comentar Que digo que no sé si lo he comentado ya o solo lo he pensado Es que creo que en la partida anterior Si las tecnologías repetibles hubieran sido las normales Hubiéramos ganado Hubiéramos podido aguantar Y cada vez nuestras flotas En un periodo Razonable de tiempo Hubieran podido Hubieran podido ganar Vale Drones Miner Pero Había aparecido alguien por aquí Todo bien por lo demás Oquidoki Puedas Así Cuando puedas Y así controlamos todo este cacho Muy bien El Galactic Core Ha sido Transformado El problema es que Cargan las features Vale Es lo que hay No nos importa No le tenemos cariño Al Galactic Core Vale Vale Quiero una base Aquí Porque está el agujero de gusano A ver Industrial Wall Es un no parar La verdad Perdimos bienes de consumo Esa es la verdad Vale Podemos meter Un destroyer más en la flota Vale Vale Vamos a generar aquí Un nuevo sector Menos crime Me parece bien Otro encounter Muy bien Rivalidad Debo decir una cosa Mueve la flota para allá Reinforce 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 No le vayan a dar ideas Vale Aunque este Este era Hostil Directamente Personalmente con Mena Grave Texas Perfecto Fertility Preacher Que seremos criaturas Éldricas Pero Nos gusta la fertilidad A nuestra manera Venga Venga Sí Hay un thrusters Muy bien Railgun Uh Que sea más barato Sí, sí A actualizar Voy a tener que espiar A estos dos Me hubiera gustado Mucho Llegar hasta ahí Le da la orden De hacer eso Y manteniendo el chip Pulsado Le doy la orden De automatizar Así que primero Hará esto Y luego automatizar Lo cual está muy bien No voy a ser sincero Está bien Entra de hub Bien El poder Tiene mi flotar Cuatro mil y pico Bueno Vale Investiga anomalías También Ya que estás por aquí Explora Y investiga anomalías Vale E supremacía Estamos en ese momento Chungo De las partidas Que puede ser que La IA Se quede tranquila La IA te intente matar Y sinceramente No me agrada la idea De que me intenten matar No No voy a pagar tanto Por un destructor De porquería Hoy voy Demasiados mensajes No me dejan tranquilo Me recuerda a mi trabajo Dios mío Estoy jugando a esta Porque me recuerda a mi trabajo No ¿Qué opinará a mi jefe De que haya comparado Mi trabajo con Estelaris Ahí Venga lo cuento Ayer teníamos O sea Ayer Bueno yo estoy grabando Esto el jueves Ayer miércoles Teníamos una reunión O sea Todos los miércoles El equipo tiene una reunión online Obviamente Si no estás trabajando No es obligatorio Ir Pues Nuestro jefe Desde su oficina Nosotros desde la nuestra Los que estén trabajando Y si alguien más se une Pues guay Pero no es obligatorio Pero yo Que estaba en mi día libre Digo bueno Tengo tiempo No tengo nada Loco Ahí en plan Tengo que hacer esto Sí o sí No Ya me he conectado Alguna vez desde casa No hay problema Por ejemplo La semana que viene Será más complicado Porque la reunión Es a la una De una una y media En teoría Aunque se retrasa un poco El turno Yo el miércoles De la semana que viene Y voy de turno tarde Que es de dos y media Diez y media De la tarde Que ocurre Que claro Me pilla mal Me pilla mal Porque se retrasan Las reuniones estas Pues como Como cualquier cosa Pues se retrasan Y Y ya Pues voy tarde Digamos Si la veo Ya no Le he hecho esto Que me ha dicho Eh No Vamos El día que yo Contrate a ese tipo Me ha secuestrado ¿Vale? El día que yo Contrate a ese tipo Bueno Total Que se Va retrasando la reunión Y yo Uso El OBS También para la reunión Yo uso El OBS También para la reunión Y claro Me pongo Me pongo Esta Este Con ese fondo Bueno Algo neutro Colores El azul Es el color corporativo Además Pues guay ¿No? Vale Y Y Y Y era la 1 y 10 Y no habían empezado La reunión No habían programado La reunión Y yo Oye Hay reunión Por Teams Por Microsoft Y me dice Sí, sí Ahora Me dice el jefe Sí, sí Ahora Y la hace Y empieza Dice Uy Espera Que me llaman Ya estamos conectados Yo Los de la oficina Y una Chica que estaba Yendo a trabajar De turno de tarde Desde el móvil Pues me cambié Me puse esta pantalla Y me puse a jugar Minimetro Y el jefe Hablando por teléfono Y mirándome Con cara de este chico Está muy mal Y luego Me dice Bueno Hasta Terminar la partida Yo Sí Ya estoy Hay que hacer Estas cosas Hay que reírse Hay que A ver Ehhh Porque ahora mismo Tengo un montón Más Naval Capacity Bueno Podría hacer Dos flotas Directamente No Porque A ver Y por qué Me puse a jugar Minimetro Porque es un juego Neutro Digamos ¿Qué quiero decir? No es un juego Violento No Trabajo Una compañía De logística Podría haber puesto A jugar A este Al Aerotrack Simulator También Puede que pase La semana Que viene No No Porque Como os digo No Por horarios Me va mal Si no Lo haría Por los Loles Hiperdrive Muy bien Están cayendo Los bienes De consumo Solo diré Eso No sé Vosotros veréis Vale El Hadan Empire Ha tomado un sitio Que me gustaría Porque esto Qué poder era Uy Grande Grande No voy a La energía También está Petando A ver Esos Generator World Por favor Sí Eso me pasa Por no hacer La Dishon Swarm A tiempo Eh Plastilarmor O minerales Plastilarmor Vale Build Spine Network Build Spine Vale Vale Creo que Ya puedo Cambiar A Islacionista Yo creo Que sí Y quizás Incluso Quitar Map of the Stars No me importa Ya tanto No me importa 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 eso es súper caro el compás space, el arreglarlo pero bueno, poquito a poco me preocupa mi balance de recursos si te soy sincero, hoy me estiró que sea mi día de descanso no significa que esté descansado sabes pues no tengo enviados vale, menos zip a keep perfecto meta lo esperamos mejor perfecto no la sin ya no ocupo hasta el la 내용 tienes mi aspir A actualizar. ¿Se ha muerto alguien? Voy, voy, voy. Demasiados mensajes. En la vida real no puedes darle a pausa. Y créeme, hay momentos en que lo he hecho mucho de menos. En el trabajo. Te voy a ser sincero. Lo he hecho de menos. Ahí. Hola pues. Hola pues. No tengo interés. No tengo interés. A ver, vamos a mejorar este para que aumente la protección. Siguen bajando muchísimo los bienes de consumo. Research, me parece muy bien. ¿Qué pasa con los planetas industriales? Que quizás no tengo tantos. Quizás no tengo tantos. Y la flota también. Perfecto. A actualizar a casa. Ciencia sonificada, muy bien. Fertility Preacher. El nacimiento de la comunidad galáctica. ¿Qué poder tengo yo? Más o menos. Se ha muerto alguien más. ¡Haz de moríos! Y a todo esto estamos perdiendo un montón de bienes de consumo ya. Esto necesito. Todo eso le ha costado, ¿eh? Venga, esto. Vale, pues a ti te voy a convertir en industrial, aunque seas chiquito. Es que es chiquito. Falta igual. No me gusta. No me gusta. La flota de Riders es más grande que mi flota. Mierda. Creo que me van a reventar la capital. Vale. No, en serio. Los bienes de consumo son un problema, ¿eh? Vale. Más que nada porque no tengo recursos que vender. Fijeras, tengo muchos recursos que vender y tal para comprar. El problema. Estoy haciendo muchas cosas que llevan a consumir bienes de consumo. ¡Wonhole! Pues sí, sería interesante. Sería interesante. No lo selecciona. Vale. No. No. Pues no va bien la cosa Bueno, esa tecnología nos viene muy bien No, pasando de ti ahora mismo Vale, vamos a pasar los Industrial World a Factory World Bueno, realmente tampoco hace mucho Tampoco he cagado mucho Vale Y todo eso mientras nos están pegando por ahí Perfecto Bueno, a ver qué puede hacer la flota Morir Es probable Nada, nada Retreat Fatal No hemos hecho casi nada de daño Pues qué bien Bueno, es... Ala, pues fuera Bueno No es tan grave No ha sido tan grave Habla No te bagunen Si No te bagunen Cuoco зарad depressing An No te bagunen No te bagunen Tampoco No tel No te bagunen No te bagunen No te bagunen No te bagunen Gracias. Bueno, ha bajado el tema de eso. Ya no hemos investigado algunas cosillas. Vale. Y a todo esto... Sí que tenemos el cultiusu. Vale. Research. Reserves. Available for construction. Relegance. Vale. Reserves. Y replace the fleet. Reserves. 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 ¿Qué eres? Me gusta menos Screamin y más amenities Pues muy bien Vamos a dejarlo aquí Por hoy Bueno Tengo miedo de mis vecinos Porque no tenemos nada de información sobre ellos Bueno, inferior, inferior, inferior Eso me gusta Este vecino ¿Queremos establecer una embajada? Voy a quitarnos un hostil Este Vete a saber Y aquí Vete a saber en el futuro qué pasa Yo lo he dicho Al de arriba me gustaría Quitarle ese par de territorios Solamente Colmena Su gente no nos serviría de nada Pero Hacer la frontera más cortita Más mejor para nosotros Construir hiperrelays por todas partes Las típicas cosas Así que pues nada Espero que el vídeo os haya gustado Ya sabéis Si os ha gustado Dos deditos para arriba Comentarios Twitter, Facebook, Discord Muchísimas gracias Como siempre A los miembros del canal Cualquier día de estos Que puede ser hasta ya Hasta ya Cuando se publique este vídeo Tendrán ya 12 meses Un añazo entero Impresionante Lo más importante Como siempre Que os vaya todo muy bien Hasta que nos volvamos a ver Hasta luego ¡Gracias!